a nuestro político favorito porque los que no hasta trabajo nos cuesta presentar le quita la formalidad y claro platicarito aquí entre nosotros está a punto de cumplir 240 días lo que ha pasado es que realmente durante estos 240 días hemos cambiado el rumbo de pueblo que además fue lo que me comprometí no vamos a corregir el rumbo de acuerdo y mira hay cosas evidentes que son indiscutibles nuestro centro histórico nos dejaron hecho un asco desordenado constitución creciente inseguridad hoy tenemos un centro histórico ordenado limpio y cada vez más también dejaron en abandono calles camellones parques que parecían selvas tú transitabas en varios bulevares de la ciudad tienen selvas absolutamente descuidadas y abandonadas por parte de la autoridad que es lo que nosotros hicimos pasamos del abandono a la intervención y empezamos a rodar los parques y seguimos avanzando más de un millón de metros cuadrados hemos realizado de cosas y también algunas otras cosas antes no había obras la gente decíamos lo que está haciendo el anterior gobierno de la ciudad y muchos contestaban nosotros quiero decirte que trabajamos como tú junto con todos los poblanos nuestros comités vecinales todos los días estamos en verdad a chambear con mucho gusto y hoy tenemos más de 270 calles ya relaminadas ya pavimentadas más de 10 partes intervenidos hemos iniciado también el proceso de mantenimiento de luminarias cambio nuevos puntos de luz para tener 50 mil intervenciones luminarias sí y que vamos a acabar también con las cuevas del lobo que afectan el problema de la inseguridad y así podríamos estar aumentando de otras acciones la reactivación económica más de un millón de turistas tan sólo en el periodo del inicio de estos 40 días ya han visitado por la capital y eso la activación económica hicimos los martes también de descuentos para la capital la apertura de 150 negocios aperturar en esta etapa en el gobierno de la ciudad sin pedir un solo permiso la autorización abres tu primero tu negocio significamos y entonces ya tenemos otros ejemplos oye pero además derivado de este abandono también es importante que la ciudadanía sepa que tu gobierno está investigando a nuestro gobierno y que se han estudiado diferentes auditorías o sea que a mí me sorprendió y resulta que hay infinidad de auditorías para la administración hicimos más de 2 mil observaciones en el proceso de entrega recepción la contraloría lo que está haciendo es sustanciando el proceso de cada una de estas observaciones ya han sido citados ex funcionarios funcionarios para poder esclarecer este tipo de deficiencias que nos encontramos en el proceso de declaración y la contraloría de educación que tiene es que llegue a estas últimas consecuencias y han encontrado cosas claras pues mira hay cosas grandes hay cosas importantes que se tienen que investigar sí que se tienen que aclarar veremos si en este proceso de sustanciación de investigación los funcionarios responsables se te aclaran sí y si no fuese así también habrá un procedimiento por parte de la contraloría que tendrá que continuar por sigilo del propio proceso no podemos tampoco decir como mucho pero lo que yo quiero decir como lo comenté desde un principio yo no voy a hacer la paridad de nadie y si hay observaciones y irregularidades que éstas se tienen que investigar porque es parte también del nuevo grupo que los poblanos y pobladas los gobiernos que sean eficientes que gasten el recurso público el precio y el centavo de manera honesta en las obras públicas y que también no hay emisiones graves que te acudiquen a la ciudad eso es lo que quieren la ciudad a mí eso es lo que seguiremos haciendo oye la locura de las acciones más destacables de estos primeros días de tu gobierno es sin duda el tema de los partímetros en el primer cuadro de la ciudad que la verdad a mí se parece que sí facilita mucho el tema de los personajes y uno viene al centro y encuentra un lugar y no es carísimo son los partímetros más baratos del país pero era una cosa que intentaron todos tus antecesores desde Blanca Alcalá Tony Gale Luis Blanco de tu mismo Docher claro en la anterior administración todos querían llegar al objetivo de los partímetros y por una u otra cosa porque tal vez implicaba un costo político como ya porque los comerciantes no lo lograron y se logra a muy pocos días en este gobierno ¿cómo fue que hicieron ya hicieron que ir lo que fue primero con una decisión y determinación uno está aquí como autoridad y a uno lo eligen para gobernar ¿sí? no para estar en un concurso de popularidad yo dije vamos a ordenar el centro histórico y el centro histórico está ordenado ¿sí? liberamos más de 5 mil ambulantes que estaban aquí en el centro histórico y por supuesto estamos cumpliendo la normativa que existe ¿no? de respetar somos ciudad patrimonio y de cuidar este patrimonio y en el caso de los partímetros no fue la excepción es necesario el tema de los partímetros es conveniente además el tema de los partímetros lo has comentado por cierto ya está funcionando pues también encontramos así como muchas cosas que llegamos no funcionaban las videocámaras no funcionaban muchas patrullas y vehículos que nos dejaron no funcionaban los relojes no funcionaban los relojes que después te acusamos que te había tomado las malignas no, claro las bajamos para limpiar si son los más baratos del país y es algo además necesario Es conveniente para las personas con discapacidad, para que de alguna manera, cualquiera que quiera venir aquí al Centro Histórico a comer, a disfrutar, a venir a... Para que uno pueda ser ordenado. Y además tendremos supervisores virales, hay que decirlo, y también habrá un seguro para daños o robo en caso del vehículo en el Centro Histórico a través de esta medida de implementación. ¿Qué te diría? Pues somos un gobierno que hace las cosas, que se mueve, que dialoga, ¿sí? Y estuvimos platicando con las cámaras empresariales, con los comerciantes, y te quiero decir que en varias encuestas, mediciones y este diálogo, la mayoría, al igual que ustedes, coincidimos con el gobierno de la ciudad, que era ahora, ¿no? O la moderna, ¿no? Yo recuerdo que me encontré a los soporteros y los mandé derechito a los parquímetros y les dije, ya, vayas a estacionar los parquímetros, no te andan ahí, que los mutan. Vayan y estacionarse ahí, porque de verdad es una buena merda. Y además ha dado resultados en municipios del interior del Estado. No nos vamos a otras ciudades del país. En el interior del Estado hay muchos municipios que los han negociado. Sacafrán, Camperio, San Martín. ¿Y ayudan para la movilidad? Por supuesto. Además ayudan a la movilidad, porque aseguran, ayudan también en el tema. Imagínate, poniendo un ejemplo del caso de una plaza comercial, de un centro comercial, cualquiera que nosotros visitemos. Que todos los que viven ahí, que todos los que trabajen ahí, ¿sí? Lleguen con sus vehículos a la plaza comercial y se estacionan. Y tú quieras ir al centro comercial, o sea, comprar tu despensa o cualquier cosa. ¿No puedes? No puedes, no puedes estacionarte. Lo mismo sucede con el centro histórico. Es el lugar más visitado de todo el Estado de Puebla. Aquí, en nuestra catedral, este Zócalo es el lugar más visitado de toda la entidad. Y que no haya esta accesibilidad, esta seguridad, pues creo que ya no era necesario, no era justo para nuestra ciudad. Yo estoy seguro que esta política pública va a ser buena, va a ser conveniente, porque además, algo muy importante, del ingreso, del pago, del partímetro, que lo utilicen en el centro histórico, cada peso, cada centavo que ingrese, va a venir a mejorar nuestro centro histórico. Desde temas de seguridad, desde temas, por ejemplo, de atarjeas que no estén abiertas, desde mejorar la iluminación, mejorar la seguridad, entre otros puntos. Oye, Nalo, en el tema político, el domingo fue una elección muy importante en seis estados de la República, que pues todo el mundo le está leyendo como, ¿qué pasa a dos años del 2024, cuando viene la elección de Tamás, no? En esta elección, pues, vimos que no le fue tan bien a la alianza, pierde el PRI, la gobernación de cuatro estados, parecía que fue como un voto de castigo. Con este escenario, Nalo, tú personalmente, como político, como presidente municipal de Puebla, militante del PAN, ¿sigues viendo a ti como un aliado importante? ¿No fue para tu gobierno, pero para que continúe actualmente y continúe a ser el deporte? Bueno, yo creo que estamos demostrando, porque este gobierno no solamente es un gobierno del PAN, es un gobierno de la alianza, de la coalición. Yo vengo respaldado por el PAN, por el PRI, por el PRD, conforme son por Puebla, PSI, y, por supuesto, México Libre, algunas otras organizaciones que se sumaron a hacer proyectos. Yo creo que la alianza también funciona. En algunos estados no funcionó, pero en otros estados sí funcionó. La alianza se convirtió también en un proyecto importante en el programa. Es más, yo veía algunos analistas que decían que, en dado caso que no hubiese sido la alianza, difícilmente se hubiese ganado el Estado de la alianza. Así es, lo que sucede en los procesos electorales es que siempre todos son distintos, depende de los candidatos, de las propuestas, y también lo que yo te diría es que siempre en un país democrático ni hay una persona o un partido que se lleva todo, ni un partido tampoco que pierda todo. Generalmente, en este juego democrático, yo diría que la alianza es fuerte, es potente. Por supuesto, el partido Morena es un partido que tuvo un resultado también interesante en el paso al proceso electoral. Sin embargo, siempre en cada estado, en cada año, cada elección es designa y siempre es un escenario insospechado al que uno se va a enfrentar. Yo creo que así sucede en cualquier proceso electoral. Y quien tiene la última palabra, pues son los de la elección. Oye, y ya los creistas andan como muy movidos para el 2024, y esta dice, no, pues, si el PAN quiere llevar la candidatura, mando la candidatura a la gobernatura, pues que nos deje la candidatura a los creistas, a la presidencia municipal de Puebla. ¿Esto es posible? Digamos que en este contexto político-electoral, de acuerdo a los números que trae cada partido político, es posible porque igual ya también Osvaldo Juménez, el director local del PAN, otros panistas han dicho, no, pues ¿cómo va el PRI a llevar mando a candidaturas que no tienen representación en Puebla? Bueno, yo lo que diría es que los dirigentes de los partidos políticos, tanto nacionales como estatales, tendrán que ponerse de acuerdo. Tendrán que ponerse de acuerdo para mantener esta alianza, para presentar, en su caso, los mejores candidatos, candidatas en el próximo proceso electoral, para decidir quién es el partido proponente en determinado caso de la elección popular. También creo que es importante estar abierto a la sociedad, a cualquier partido político. Y yo lo personal diría, Diana, es que yo estoy dedicado, ahorita por el momento, a apasionado, disfrutando esta responsabilidad, que sabes que es compleja, que es difícil, pero en verdad que la asumo con plenitud. Y yo, por lo pronto, pues, concentrado, ¿no?, en estos 240 días, ¿no?, de la administración del gobierno, que para eso me pusieron, ¿no?, para chambear por pueblo. Oye, y además ha sido muy complicado, me imagino, porque, como dices, entraste a ordenar todo lo que está desordenado, encontraste muchas irregularidades, pero además, este, pues, vemos que el gobernador Miguel Marmosa, pues, es muy riguroso, no es muy estricto, ahora sí que como, pues, jefe del Estado, ¿cómo va esa relación con el gobernador? Bien, yo te diría que estamos trabajando de manera coordinada, hay una relación personal también con él, de amistad a tres años, pero también hay una relación institucional, ¿sí?, él respeta al gobierno de la ciudad, yo lo respeto como gobernador del Estado al gobierno estatal, y tenemos muy buena coordinación en temas de seguridad. La interlocución continúa, o sea, porque ha habido algunas voces, ¿quién por ahí? Es decir, ya han sido también, ya no lo han sido. Muchas manaduras. Miren, ¿no es así? No, no es así. ¿El gobernador continúa hoy siempre? Absolutamente no. Absolutamente no. Seguimos trabajando en temas gubernamentales, el tema de seguridad nos reunimos cada ocho días para revisar el tema de la seguridad. Las áreas de seguridad pública también se reúnen todos los días, en coordinación con el agotamiento pueblo en el área metropolitana. Nos coordinamos muy bien para el tema de la feria, ¿sí?, a través del área de protección civil, seguridad, y estamos trabajando, por ejemplo, para resolver otros temas que también tenemos pendientes, que son de interés del gobierno del Estado y de, en mi caso, como presidente municipal, ya sea el tema del agua, los mercados, más pavimentaciones y relaminaciones que son importantes para poder tener un mejor rumbo para la ciudad de Colombia. Oye, opiniones distintas o diferencias las vamos a tener, pero somos ambos políticos profesionales y a esto me quiero describir que sabemos que el diálogo, el entendimiento, el acuerdo es necesario para poder tener mejores resultados en cualquier política pública. En verdad, yo lo veo miras y no. A mí no me gusta polarizar, a mí no me gusta dividir, a mí me gusta sumar. Los retos son enormes. Corregir el rumbo de pueblo implica eso. Estar trabajando, por ejemplo, para combatir la inseguridad que nos dejaron las cámaras sin funcionar, que nos dejaron hace un momento y decían patrullas también descompuestas, pues implica ponerse a trabajar, implica, por supuesto, tomar la decisión y hoy te quiero decir que el sistema de biovigilancia en la ciudad funciona, ya funciona. Y que estamos, por ejemplo, en el caso también de la seguridad, graduando a más de 300 policías, vamos a terminar de graduar prácticamente 300 en el transcurso de este año. Ya graduamos aproximadamente unos 138 en este primer periodo y estaremos graduando el resto en el siguiente periodo. Así estaremos también comprando nuevos vehículos, nuevas motocicletas, llegando hasta un total de 300. Entonces somos un gobierno dedicado, enfocado a dar resultados y por eso insisto en que en estos 240 días hemos cambiado el rumbo de la ciudad para bien. Y eso implica tener también buena relación con todos los actores políticos, por supuesto, del gobernador de la ciudad. El gobernador te ha hecho algún señalamiento porque él ha hecho algunas posturas públicas, por ejemplo, con el tema del parque móvil, con el tema de que no fuera un tema recaudatorio, que no fuera el tema de los parquímetros. Han habido por ahí algunas visitas como que va alzando. Él te ha dicho algo en específico que oye, en mi opinión, este tema. Sí, hay algo que pasa con la visitación de los paraderos, ¿no? De los paraderos que están definidas. Sí, tenemos, como te digo, opiniones distintas, estilos diferentes. Yo te hablo del mundo, ¿sí? Yo te hablo del que tú conoces, de una conoce, del que hablan y conoce los ciudadanos, del que yo quiero aquí comunicar. A mí me gusta el diálogo, me gusta el entendimiento, me gusta el acuerdo. Sí, y siempre habrá disposición de mi parte, la mano extendida para el gobernador del estado, para sus secretarios, para el gobierno federal, para los alcaldes del área metropolitana, para la sociedad, para que juntos podamos construir un mejor rumbo para la acción. Opiniones distintas, lo hemos platicado. Él tiene una postura, yo tengo otra, ¿sí? Y siempre estaremos buscando la manera de encontrar esa solución. Hasta ese momento ha sido así, e insisto, también las diferencias podrán existir, pero eso no significa que no tengamos ambos la capacidad y la altura de miras de que estamos aquí para servir en los planos. Y además el trabajo se ve, porque en la pasada administración del plano no avanzaba, ¿no? O sea, no había nada, no había avance en absolutamente nada, porque no había precisamente disposición del gobierno municipal a trabajar con el estado. Sí, es que también se vea. Permanentemente, y yo pongo este ejemplo, que no hubiese sido posible, yo digo aquí, ante los medios de comunicación, el lograr el ordenamiento del centro histórico, ¿sí? De comercio informal, si no hubiésemos trabajado de manera de coordinar el gobernador del estado y el gobierno de la ciudad. Lo dije en esa ocasión cuando iniciamos los objetivos, y lo reitero y lo ratifico. Son parte de ese trabajo en conjunto. Y estamos en el tema de seguridad, como otro tipo de áreas que he mencionado, que estamos trabajando también en conjunto, ¿no? Yo espero que esta relación pueda seguir acrecentándose, independientemente del tipo de opiniones distintas que podamos tener, y que lo hagamos siempre pensando en el beneficio de Puebla y nuestro estado. Bien, Lalo. Oye, y por último, para cerrar la entrevista, el tema más importante del momento, sin duda, es la detención de David Roque Sábado, que es un político que, pues, había estado, ¿qué en el proyecto en Morena, operando para uno o para otro candidato? Un político de hace muchos años, digamos, que sí tenía, pues, una larga trayectoria, aunque ya no fue tan importante para él. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando por él? Cualquier acción, ¿sí?, de violencia hacia la mujer de cualquier tipo es de desnable y es reprobable, es inadmisible. Tenemos que mandar un mensaje muy claro por los poblanos y poblanas desde el Círculo de Ambiente Familiar, desde las políticas públicas, que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí?, en cometer cualquier tipo de acción en perjuicio de la integridad de las mujeres, en todos los sentidos. Y este hecho, el que me comentas, pues, es un hecho absolutamente reprobable. Por supuesto, yo reconozco el trabajo de la Fiscalía, que en casos importantes, y, por supuesto, en todos y cada uno de los casos, está haciendo un trabajo el señor fiscal para que estos hechos no queden impunas. Y este en particular que me comentas, al igual que muchas voces también ciudadanas, que se llegue hasta sus últimas consecuencias, que se investigue hasta sus últimas consecuencias, y que los que sean los responsables, sea quien sea, se aplique, por supuesto, todo el peso de la ley. Este hecho no debe quedar impune, y es un tema que tiene que llegarse hasta sus últimas consecuencias para que haya algo muy importante en este, y en otros muchos casos más, que es justicia. Pues, muchas gracias, Lalo, por darnos esta entrevista. Veremos, pues, un poco más del compilado numérico de lo que has hecho seguramente el domingo cuando hagas tu corte, digamos, de estos 240 días. Y, pues, queremos seguir muy atentos en Periódico Central y sigan a Periódico Central porque nosotros les vamos a ir informando qué se va a hacer, cómo está más. También siempre pueden encontrar la información, la infografía, paso por paso, para saber cómo hacerlo. Y una vez que ya damos cuenta de cómo se maneja, es muy sencillo, y sobre todo, es muy barato. Así es, que se acerquen, por supuesto, ustedes los medios de comunicación cumplen un papel muy importante, y la autoridad está también para orientar, para informar, para servir. Y como bien comentas, en el transcurso de la semana estaremos dando este parte informativo, más detalles, ¿no?, del trabajo que estamos realizando, y algo muy importante. sin confiarnos, falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Soy el primero que estoy consciente que hay una gran tarea para poder seguir corrigiendo el rumbo de vuela, pero quiero decirte puntualmente que vamos por la ruta correcta que estamos trabajando de manera entusiasta, y estaremos informando en el transcurso de los próximos días, hasta el próximo domingo, pues estas actividades de este primer, pues este segundo porte de Caja, más bien hecho. Segundo porte de Caja de como va el gobierno nacional. Y eso que apenas va a ser un año, ¿eh? Así es, o sea, vamos rápido, pero vamos bien. Muchas gracias, Lalo, por recibirnos, y gracias, amigos, no se pierdan el trabajo de Lalo Primera, ahí, en Periódico Central, les vamos a estar informando de todo lo que hace y de cómo está cambiando el mundo del mundo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.